El Valle del Cauca es el primer departamento en el país que adoptó un plan departamental a mediano plazo con el fin de disminuir las altas cifras de mortalidad por incidencia del cáncer a través de diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos. El departamento del Valle del Cauca se convierte en ejemplo para el resto de los departamentos puesto que sin duda alguna para el control del cáncer es necesario ponerse metas en la larga temporalidad porque lo que hagamos hoy en términos de la reducción del riesgo se va a ver en 5, 10, 20 años. Además se informó a los vallicaucanos que se avanza en el proceso de la creación de dos nuevas unidades oncológicas una de ellas para cáncer infantil. Estamos en el proceso de creación de una unidad oncológica en el Hospital Universitario del Valle y se trabaja también en el Club Nobel de la apertura de una unidad de cáncer infantil es decir que habrá más oferta pública pero de muy alta calidad en el departamento que permita darle respuesta al suroccidente del país. Gracias a la ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental en el mes de agosto se ha logrado realizar un ejercicio de política pública que permitirá a los pacientes con cáncer superar cualquier barrera en la atención de la enfermedad. Los pacientes deben de saber que para el próximo gobierno es una prioridad luchar contra el cáncer el mejorar el acceso a los diagnósticos y a los tratamientos eso en buena hora para el Valle del Cauca. La política pública promueve la unión intersectorial para el control del cáncer ya que el sector salud no es suficiente y se requiere la concurrencia de los servicios públicos y privados actuando de manera complementaria. El Plan para el Control del Cáncer se constituye la única manera de lograr que la sociedad civil se una para atender y enfrentar esta enfermedad.